¿Templario hasta cuándo va a estar? No tengo idea. Vamos a darle el quinto giro. 4, 5... No, inventes. No, ya estuve que nos van a dar hasta el final, como siempre. ¿Por qué eres así, Activision? ¿Por qué siempre me das las mejores cosas hasta el final? O sea, ¿me haces gastar todos mis cut points? ¿Me haces gastar todos los cut points? ¡No! ¡Me amenazas! Dice viva Twitch, Facebook es un pendejo. No, mira, es que me da todo al final. No, no, ya no quiero nada. Mira, 1,680 al otro giro. Lo logró, señor. Lo logró. Lo logró. No te pases de lanza. ¡No! ¡No! ¡No, perdóname, Activision! No debí lastimarte. Eso que te dije. ¡Activision, perdóname! Dice la visión bajo Manco. Ese insulta al canal y verás cómo te dan el arma. ¡Bro! ¡No! Y yo ya hablando mal de los del cochito. Jonathan Díaz. ¡No! Dice ya te acabaste tu suerte de por vida. ¡No, loco! ¡No te pases! ¡Bro! ¡Jamás me había pasado esto! Y yo hablando mal, ¿eh? Dice épico ya salió para clip. Perdóname, tío Cod. Es que era para que me la dieras. Es que esto... Esto era un truco, banda. Esto era un truco, banda, para que me saliera antes. Eso de insultar al tío Cod. De manera amable. De manera respetuosa, claramente. De manera respetuosa. ¡Bro! ¡Los tocó el arma! Ya no le voy a girar. Ya no le voy a girar, banda. ¿Saben por qué? Porque creo que me faltan dos tiros más. Y no voy a gastar toda la ruta en un personaje que ni siquiera voy a utilizar. ¡Pero, bro! ¡Me salió, men! ¡Me salió, loco! ¿Cuántas fichas nos faltan? ¿Cuántas para mejorar esto? 705 fichas, ¿no? Ok, 705 fichas. A ver. A ver, vamos a girarle. Vamos a ver cuánto nos gastamos en matsearlo. Ah, veremos qué sucede. Banda, por favor, dame... Tío Cod, por favor, siempre me das pura cochinada. Ahora dame cosas buenas, por favor. Te lo pido, te lo suplico. Ok, 140 tarjetas. Ok. Ok, 140 tarjetas. 140 tarjetas. A ver. Espero, espero nos toque, bro. Porque la neta... Esto sale muy caro. Ok. 300. Nos faltan 400 más. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Nos está saliendo barato, ¿eh? Oye, nos está saliendo barato esto. Yo creo que me va a alcanzar por una tercera ruleta, ¿eh? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Yo creo que sí, ¿eh? No, sí, ya. No, ya. No, bro. Sí es cierto, las monedas. Ya, prácticamente... ¿Qué? Men, ¿qué pasó? Es que no me bañé ya tres días. Oye. Oye. Oye, pero... Es que esto de no bañar se sirve, ¿eh? Oye, ¿ya lo conté? ¿Y me sobró para otra ruleta? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? O sea, me sobró para otra ruleta, men. Ya salió para lo de la... La... ¿Cómo se llama? La striker, la del tiburón, la de la colaboración con Veracruz, banda. ¡Bro! Ya lo junté. No manches. No manches. Mira. Ya, o sea... Prácticamente... Ya esto está, este... A ver. ¡Ya está, bro! Oye, ¿qué onda? ¡Ya! ¡Bro! ¡Ya lo tengo! ¿Cuántos Codepoints te regaló Cod? 20.000 Codepoints. ¡Sácala, Grau! ¡Sí, es cierto! Y bueno, bueno, si tú más adelante quisieras comprar Codepoints, una ruleta, un pase de batalla, etcétera, y demás, más adelante, bueno, te dejo un videito en la descripción también, en el cual te explico cómo puedes obtener dinero de manera fácil y gratuita y totalmente legal y obviamente es real, no es nada de clickbait y pues deja tu reaccioncita, tu comentario que te lo estaré dejando.